Qué mala suerte, conmigo no quieren verte Igual no les gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena tú no olvidas Anoche me estando a mar y ferme, por eso te escapa cuando ellos duerman Por eso te escapa solo para verme A ti les gusta mi flow de turro, loca al verme Yo no le invito un shampoo, le invito un perne Y nos pegamos hasta el viernes Este viernes cuando todos duermen Terminamos en una, cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el terne Yo no le invito un shampoo, le invito un perne Mami dale, pídemelo beba, es la primera cosa que se te ocurra Normal que el bobo de tu gato hasta burra Si te quedas con la lira, la disco pa' perrar con cualquier turra Tu familia no le gustó, pero a DC, por eso te robo DC Tu piquete prada bebé, pero yo de DC De cualquier país sería la PC Tal mami pete, que tengo ganas de pérderte Mientras me voy a hacer burro y al ritmo de la rescatea Que ya no esté CPU Y yo no me sé pareando, jugándome los dos Para que sea otra vez Dímelo beba, dímelo beba, y le gusta mi flor de curro Lo que a verme, yo no le invito un shampoo, le invito un perne Y nos pegamos hasta el perne Este viernes cuando todo duerme Terminamos en una, cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo, le invito un perne Es que la calle está turbia No encerramos y bailamos una cumbia Hoy salimos dos gitanas, joseamos por la mañana Y sale por la noche y le pega hasta el otro día Sabes que en la pampa eres prendida Y todos los valientes en el baile la miran Sus gatos no es duerte, arma de mentira Vos contale lo que te quieren sola Que soy el guacho que te pone a volar Aparentemente no te quieren conmigo Y contale lo que te hago cuando estamos escondidos Yo nací en el calentón, sangre caliente Tu gato alto botón, tremenda gente A mí nunca me importa lo que diga la gente Yo te busco en la motora, raspando la patente Yo nací en el calentón, sangre caliente Tu gato alto botón, tremenda gente A mí nunca me importa lo que diga la gente Te busco en la motora, raspando la patente Qué mala suerte, conmigo no quieren verte Sé que no le gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena, tú no olvides a nos de mezclando mar y fernes Por eso te escapa cuando de hecho duerme Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi flow de tu reloj que a verme Yo no le invito a un chapu, le invito a un fernes Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Ríamos hasta la una, cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito a un chapu, le invito a un fernes Agus Maidana Reves Aпрíjame a un chapu, le invito a un chapu, le invito a un chat Y nos pegamos hasta el v ext Films